Esta belleza natural va más allá de lo paisajístico, del grano de oro salen millones de tazas de café. Procedentes de 197 mil manzanas de cultivo, generan miles de empleos y millones de dólares en concepto de exportaciones. Ahora el reto, dicen los miembros del Consejo Salvadoreño del Café, es ampliar la venta del grano de oro en el mercado asiático, con énfasis en China Popular. En dos cosechas anteriores vimos muestras de crecimiento en los volúmenes de exportación hacia China, ahora nuestra expectativa es potenciar más eso. Mientras el gobierno mantiene su plan de apoyo a los caficultores, los productores del oriente del país con esta ayuda han renovado una buena parte de sus fincas. Entre 2.500 a 3.000 manzanas y seguimos creciendo porque este año hemos sembrado más todavía, así que eso ya es un volumen importante en la producción que vamos a recuperar para los próximos dos y tres años. Estas declaraciones las ofrecieron durante la rendición de cuentas del Consejo Salvadoreño del Café. Se destacó que a través de la marca Café El Salvador se ha fortalecido la imagen en el mercado internacional del grano de oro como uno de los mejores en el mundo. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.